Regidoras locales integrantes de esta Comisión de Edilicia de Educación, Cultura e Innovación Tecnológica, agradezco la presencia de todas y cada uno de ustedes. Les doy la mano por dar la bienvenida a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Edilicia de Educación, Cultura e Innovación Tecnológica, convocada para este día con fundamento en el Arábigo 22B5774 del Reglamento para el Desarrollo Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornal a Jalisco, bajo la siguiente propuesta del orden de día que pongo en su consideración. Lista de asistencia y declaración del Código Univirar, 2. Lectura del orden de día, 3. Análisis y propuesta para atención a la secundaria general 127, Fernando de Llano Verde, en virtud del saqueo recientemente realizado por la delincuencia a las instalaciones y que nos lo reportó el maestro Gabriel Luznaya. 4. Clausura de la sesión. Para dar inicio a estas sesiones extraordinarias en proceso de verificar la integración del corno legal, a condición pido al Secretario Auténtico un nombre de lista de asistencia, por favor. Como le diga, presidente. Tengo a bien la normal lista de asistencia. Regidora vocal Dulce Yuleen García Venegas. Presente. Regidora vocal Marta Estela Ariplendi Fumbona. Buena presentación. Regidora vocal Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor presidente Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Doy cuenta, presidente, que se encuentran dos de los integrantes de este órgano auténtico. En tal virtud de comprobar lo previsto en el artículo 51 y 52 del reglamento para el continuamente de sesiones y comisiones del Ayuntamiento Construccional de Fomalá, Jalisco, se declara con un legal para sesionar y se declaran varios de los acuerdos de trabajos que en esta ciudad de Trinidad se realizan, siendo las 12.40 horas del día 18 de agosto de 2022. Por favor, secretado, tengo que continuar con orden del día. Como lo indica, presidente. Referente al punto 2 que tiene que ver con la lectura del orden del día. Lista de asistencia y declaración del coro legal. 2. Lectura del orden del día. 3. Análisis y propuesta para la atención de la secundaria general. Número 127, Prado del Llano Verde, en virtud del saqueo recientemente realizado por la delincuencia. 4. Clausura de la sesión. Se somete a considerar ustedes, compañeras regidoras, la aprobación de la orden del día, por lo que en votación con lo que les pregunto si la aprueba o demanda la libertad en su mano. Aprobado por mayoría. No cuenta, presidente, que fue aprobado por mayoría de los integrantes de este órgano por el jefe. Para continuar con el punto 3 de la día y tema medular de cuál fue el motivo de esta sesión de estabilidad. Referente a análisis y propuesta para la atención de la secundaria general. Número 127, Prado del Llano Verde, en virtud del saqueo recientemente realizado por la delincuencia. Pongo usted a consideración si hay algún comentario al respecto. Nada más, Regidor. Los maestros también intentaron tocar la puerta de la Secretaría de Educación Pública. Metió un consejo a la Secretaría de Educación Pública y nosotros vamos a mandar otro comunicado que nos apoye también como comisiones a ustedes si se lo aprueban. Y a la misma vez pedirle a votar aquí los apoyos que pueda la presidencia municipal en cuestión de la instalación eléctrica y las cosas que deben de funcionar para que funcione la escuela. Porque si no, si tenemos también el problema de la bomba eléctrica que también se me hace que se me ha robado. Y si de eso no sube el agua, entonces los muchachos que son más de 500, un turno y tres si no, no, también el servicio de baños públicos. Entonces por lo tanto, sí estaría difícil que empezaran las clases y por eso la urgencia de convocarlos para ayudarlos. Entonces, si ustedes tienen a bien, propongo que sea el que se vote el apoyo a la escuela y se mande a la Comisión de Hacienda para que nos apoye en una instalación de la luz eléctrica y lo más básico, porque sabemos que no hay mucho dinero en el ayuntamiento, pero tenemos que atender a nuestra población con la educación. Sí, sí, pero también tratar de que se agoten todos los medios, pues si lo pudieran también funcionar de parte de la educación pública, porque considero que de repente sí es importante esta parte que ustedes tienen la responsabilidad, tienen un presupuesto que lo apliquen a las escuelas y sobre todo en esa circunstancia que está su fortuito es porfa mayor, ¿quién va a querer que le roben las instalaciones, no? Pero agotar todos los recursos y de cualquier manera de nuestra parte, pues estamos para sumar en lo que se va a dar. Y de lo otro, yo creo que están gestionando lo de las computadoras y los escritores y mobileros, creo que sí se lo van a probar. Ah, qué bueno. Entonces nosotros nos vamos a encargar de lo otro. Entonces, tiene bien, sumando a su consideración, darle apoyo a la escuela en cuanto a la instalación eléctrica y lo más básico para que funcione. ¿Está de acuerdo con el mandamiento? Aprobado, por medio bien. En lo que respecta al punto 4, ahora del día, referente a la claudatura y la decisión, siendo, ¿no hay ningún otro comentario? No. Siendo las 12 horas con 44 minutos, del día 18 de julio de 2022, se da para cumplir esta sesión plenaria de la Comisión Edilita de la Seguridad de Cultura y Innovación Tecnológica, que los trabajos aquí realizan para el bien de nuestro municipio. Muchas gracias por su participación y por su valioso apoyo para esta escuela. Muchas gracias. Gracias.